Si le voy a arriba, si le voy a arriba, la pelota se va a ir, va a titular, ahí. Oye, eso lo que hace es que la gente se haga muy profesional, ¿no? La repetición. La repetición, ¿no? Eso es. Eso es. ¿Voy? ¿Campo? ¿Campo? para que pueda hacer las cosas bien 7 más eso es repetido 2 eso 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 12 12 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 10 11 15